¡Suscríbete al canal! Diciendo que ya tenía 5 semanas de gestación, lo que provocó felicitaciones por un lado y críticas por otro, pues creían que era inconsciente embarazarse a esa edad por el riesgo que tiene. Pero ahora una nueva noticia sorprende al medio, y es que fue la misma Brenda Besares quien decidió romper el silencio y echar por la borda la versión de su propio esposo. Brenda dijo en una transmisión en redes, que no quiere hablar más del tema, por lo que será la primera y única vez que dará información sobre esto. Por ahora Mario Besares tampoco ha dicho nada sobre lo que él mismo confirmó, pero que ahora sí ha caído, pues entonces la familia de una de las parejas más sólidas del medio, no estaría a la espera de un nuevo integrante de la familia. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.